5, 4, 3, 2, 1, ¡fuego libre! Los compradores van a tener a su cargo realizar obras de infraestructura que vinculen a ese nuevo barrio, diría, con el resto de la ciudad. Vamos a escuchar ahí las opiniones de los vecinos, de las organizaciones ambientalistas y finalmente en función de eso vamos a definir nuestra posición. En primer lugar, creemos que es necesario jerarquizar la zona de parque. Nos parece que con el diseño actual del proyecto se privilegia el hipermercado y el parque queda relegado sobre las vías del ferrocarril. Nos parece que esto se podría invertir y el parque entonces estaría en beneficio de todos los vecinos de la zona. Creo que puede ser un pueblo de desarrollo protolaz y es positivo eso.